Tulipán Negro habla de nuestra página, como todos sabemos estos últimos días, la señora Flor conocida como Tulipán ha tenido live donde ha mencionado a su ex a la novia de su ex y hasta corazón bello. Como es de esperar son de los tiktokers que lo que dicen en live se les olvida. Este día menciona que a nosotros nos cae mal y por eso inventamos la noticia. Cabe destacar que lo que publicamos es lo mismo que cada tiktoker dice en sus live y que no inventamos. También menciona su molestia porque nos observa que con Pili reconocido como tío colombiano nos llevamos bien al igual con tía él y la novia de Pili. Ya que comentamos y nos metemos a los live de él. También deja en claro que nosotros no la queremos porque ella nos dedicó un video diciendo que no habláramos cosas que no son, cosa que no es cierto. Le refrescarnos la memoria señora ella se enojó con nosotros porque en un en vivo nos reclamó que nosotros a ella no la queríamos y que la amistad era con Pili y no con ella y nos ignoró cosa que no es cierto éramos amigos de los dos. Lo cual nos molestamos y le respondimos al final fuimos bloqueados. No les cuento más. Y recuerda los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. Es que como fíjense que yo a este el el tiktoker salvadoreño yo le caigo mal. Fíjense que yo me acuerdo que una vez yo estaba subiendo un video pero como es alcanzativo porque es alcanzativo y de cualquier forma quieren hacerse virales va. Ha subido en youtube. En youtube ha subido que yo estoy hablando de alguien. Como solo vienen a grabar así como para ponerlo en contra de otras personas a uno va. ¿Cuándo colabora con niña? ¿El que a la colabora en qué? ¿Mariposita en qué? ¿En qué? ¿Ojito corazón? ¿En qué quiere que colabore con alguien? No sé de qué me habla. Dani mi amor. Hay love forever. Bebelín. Hermoso, precioso. Mi corazóncito. Hermoso, bello. Legia. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Y nada que ver. Es que tú la vayas de conocer en persona. Ay, gracias, Ligia. Sí, es que miren, cada quien sigue a quien quiere. Y cada quien aguanta a la persona como quiere. Porque ya les he dicho, miren eso que putean a la gente. Y tienen un montón de gente conectada. La gente le da regalos a morir. Entonces cada quien sigue a la persona que quiere. Vamos a estar hablando de la gente acá. Pero yo creo que deberían de respetar el sistema de que, miren, yo me he hecho, yo llegué a donde estoy con mi TikTok por mi propia. ¿Ve? Ni siquiera por el chambre de mi esposo. Ni siquiera por eso que estuve viviendo. He tenido seguidores. No he tenido nada. Lejos de eso. Muchos seguidores se me fueron. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta ver infeliz a otra. ¿Y saben por qué se me fueron? Porque se dejan dar paja de la gente. Y yo a mí no me gusta la mentira. A mí me gusta que el contenido sea exactamente mío. Y si tú vas a chambrear o me vas a decir algo, sabes algo de mí. Pero si no sabes, no me afecta. Puedes decir lo que te dé la gana y no me afecta. Y entonces, o sea, tiene que respetar. Si yo no me acerco a nadie, es porque no me gusta. Y porque ya las conozco. Y nada que ver. No crean. Yo empiezo a seguir a la gente también. No crean de que yo... ¿Cómo le dijera? Pero me era una amiga, es verdad. No, no he sido amiga. Nunca. Nunca. No se equivoquen, mami, chulia. El hecho que nos encontremos en un lugar, o que trabajemos en un lugar juntas, o cualquier cosa, yo le invité a mi cumpleaños. Sí la invité a mi cumpleaños. Pero no, hombre, lo veía aún así. Y no disimula. Y entonces, dime tú, ¿cómo te llamas? Alejandra, dime tú que si vos estás a la par de alguien, estás en tu cumpleaños, y que la persona te vea así, que ni siquiera disimule, y después que te muestran videos donde está hablando de ti, y que tengas audios, que le dice a los seguidores que no te manden nada. Y le dices, o sea, porque tengo audios. No hablo en coherencias. Tengo audios. Lo que pasa es que yo no soy igual que todas las personas, de que yo voy a venir a exponer a alguien, o que yo voy a venir a hablar a alguien, porque voy a hacer yo más mirar a alguien. No. No me gusta. Y por eso yo no me llevo con nadie. Yo les hablo a todos. Así, hola, ¿qué tal? Aquí, cuando los veo, pues se saludan. Pero yo no soy un inmugre con nadie. Y yo no nombro nombres. Lastimosamente leí el comentario que me han puesto. Así. Pero qué yuca, qué yuca. Miren, y ahí anda detrás. Ay, el tío. El tío. ¿Qué madre dice el tío? Colombiano. Ay, el tío Colombiano. Ahí anda detrás. Oliendo los pedos. Yo no sé. Ah, porque una vez que hizo, todavía no se había ido esto, y se estaba, yo le mandé un video donde le respondía que porque si se metían así con la gente, no toda la gente está preparada para aguantar los chambres de ellos, vean. Entonces, porque en ese sí no era como que yo hablo. A mí no me molesta si ahorita digo, caca, y lo graban, y cómo se llama, y lo ponen allá. Yo dije, caca. Pero si yo vengo y estoy hablando una cosa y lo agarran pedacito y lo arman como ellos quieren, ahí sí no estoy de acuerdo yo. Ahí sí que no estoy de acuerdo. Y otra, cuando le ponen así, por ejemplo, por ejemplo, un chiclazo que hasta yo le estaba dando like a los videos, ahí pone, ¿para qué le pagan? No hombre, si no saben, no opinen, porque a mí me pagan por los videos. Esa es la publicidad mía, por los videos. Y pues yo como les sigo diciendo, yo vengo aquí a decir todas las promociones porque quiero que toda la gente lo aproveche, porque quiero que toda la gente sepa qué es lo que hay en oferta y lo que pueden conseguir con la Tulipán, las ofertas que le den, cuánto le dan de descuento y todo eso. Mira, tú le des una pigmentación. Live de Pili. Desde hace días en un Live de Pili nos reclamó porque nosotros pasamos en el Live de Pili. Nos sorprendimos porque siempre entrábamos en buena onda, pero ese día salió a la defensiva. Sin embargo, este día en un Live dijo que nosotros amigos de ella no éramos sino solo de Pili. Nos avisaron y decidimos entrar a su Live para ver qué nos decía. Y siguió con su antes, nos saludaba y hoy como no está Pili y todo lo demás. Lo cual uno de nuestro equipo le dijo del por qué lastimosamente sus moderadoras nos bloquearon. Pero señores, por favor, un poco de madurez. No solo porque hablamos más con un tiktokers, somos más amigos que con otros. Tenemos muchos amigos y saben que nosotros somos imparcial, no estamos ni a favor ni en contra de los deschonges que se manejen. Y le ayudo, otra cosa, un día se me van a comprar una refri y yo por eso yo no le hago caso a la gente cuando me vienen a decir ay, le voy a comprar tal cosa, vamos a comprar tal, vamos a comprar tal. ¿Por qué? Porque es mentira, lo mismo que vienen a joder aquí de que ganan cualquier cosa para subir lo que nunca se hacen virales. ¿Por qué nunca se hacen virales? Son las mismas personas, son las mismas personas que, miren, ya se fijaron que tiktokersalvador viene a agarrar toda la captura de todo lo que yo hablo. Porque él es amigo de Pili y yo no era amigo. Pero miren si viene a comentar ahora acá. ¡Gracias, Rosalba! ¡Ay, lo obvio, mi amor! ¡Gracias! Por el comentario yo lo saludo más bien bonito y hoy solo viene aquí a compasar la página. Ya vi que hasta me pone como se está haciendo virales conmigo en YouTube con todo lo que pone. Porque sabe que sí. ¡Vaya! ¡Qué bonito que él que comete los errores! Toda la gente se va a conguer y a mí me echan la culpa de todo. O qué sé yo. ¿Cuál era la onda? No le gustaba pijo una de dos. Entonces lo que le quiero decir es de qué. ¿De qué mal está? Ay, no. ¡Gracias, Rosalba! Yo creo que sí que solo la había visto. ¡Gracias, Rosalba! ¡Gracias, Rosalba! Es que como lo pasaba, no lo podía agarrar para mandarlo por allá. Entonces solo me puse a comentar ¡Pum, pum, pum! Ahora sí quería ir. Se vale mucho así. Y no, ve que bien feo. De que cuando me veía me hablaba a mí y me decía ¡Ay, tía! Que no sé qué. Que no sé cuánto. ¿Qué? Y de la nada me viene solo a grabar todo. ¡Tú lo grababa! Y se tiene tiempo si echas las tres horas de la que hago. Y así la poní yo. ¡Tú! Hombre, no pueden servir a la costilla de mí. Y entonces... ¿Y saben que lo peor que ponen lo más feo de uno? ¡No! ¡Suscríbete al canal!